y qué tal chinchas bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour mi nuevo parkour llamado super parkour brie 30 31 31 y chicos después de seis días sin haber jugado los vídeos que estamos subiendo han sido vídeos que han sido grabados y no han sido vídeos que he jugado perdón o sea que no está jugando esto esta semana no sé si me explico vamos allá después de seis días sin haber jugado felipito tranquilo vamos a ver qué tan manco me he vuelto y acabo de traer o cuál es la que se está liando desgraciados no vale me vamos a meter una prisa en mi propio parkour porque no he jugado seis días o siete creo que ya y después de no haber jugado tantos días hoy pues obviamente bueno por lo que se pueden dar cuenta bueno me están dando también por el no 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 tú no abro no me choques bueno yo no entiendo yo no entiendo hermano pero porque si tampoco es tan complicado ir así ryan de verdad no puede dejar de jugar uno dos o tres días que te vuelves manquísimo aparte la gente que estamos aquí es gente que controla por ejemplo el señor felipito el señor panda nadie más no que asco dicen que la basura de uno es el tesoro de otros pero esa basura del amigo que es que acaba de chocar no fue mi tesoro no amigo de último amigo de verdad brian no alguien más que me quiera chocar no sé vale esta partida la hice un poquito larga porque como el parkour no es tan largo no tenía tantos accesorios no tenía no no sé lo hice así muy sencillo el parkour por eso incluso es lo puse en la descripción del parkour es muy sencillo no no es cosa del otro mundo ojo vale giramos por aquí a ver en mi parkour no me interesa ganarlo y sé que no lo voy a ganar obviamente porque no he jugado hace una semana poco así que por lo tanto vale vamos allá vale subimos por aquí perfecto uopale uopale porque se quedaron estancadas la gente ahí no entiendo no lo entiendo no debería entenderlo amigo vale a ver que es la primera vez que la estoy probando una vez publicada no 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 me olvidé de esta mierda me olvidé de esta mierda ah que asco vale pase 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 el parkour está súper fácil amigos como para que no se pierdan como para que no se molesten no sé por qué la gente se está quedando ahí que hay ahí no entiendo no lo entiendo te lo juro no entiendo que hay ahí que se quedan estancados bueno vamos allá vamos allá que les pasa no entiendo por qué se quedaron estancados ahí será que hay algo se buggeó o qué no crea no vale esta esta es una de mis partes por la que más me gusta sinceramente porque por el resto está ojo vale no me ha salido del todo bien pero oye es aceptable vale un poquito más opale vale gg verán que el parkour es súper corto verán ya se darán cuenta opale y es súper sencillo o sea es que la verdad es que lo acabo de lo acabo de terminar después de unos cuantos tiempos porque como estuve sin jugar o sea no es que estuve en mi ciudad no estuve aquí en casa como para seguir creando y por eso es que los videos que he estado subiendo esta semana han sido videos que ya los tenía grabados y por eso no he podido ni crear ni nada no 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 vale 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 con cuidado con cuidado por aquí nada es sencillo es súper fácil amigo como para principiantes para novatos para los que se quejan de que mis parkour son difíciles aquí está la esto esto es complicado ahora te dirás brayan porque esto es complicado si yo lo veo solamente asaltar porque tienes que saber en qué momento girar vale porque trate de dejar esto así sin freno porque ah que asco hay que saltar fuerte pero al mismo tiempo saber frenarlo no sé cómo explicarlo ya se darán cuenta y aquí me van a alcanzar a lo mejor verás verás ahora aceleramos no llego amigo que pasa que pasa quien viene aquí felipito normal normal amigo felipito un maquinón vale ahora a esto me refiero voy a tener que editar yo creo eh yo creo que voy a tener que editar porque no me gusta esa parte o sea no se puede frenar amigo no se puede frenar vale le damos ahora ah amigo que asco de zona te lo juro que asco el creador de mierda este quien habrá sido no sé cómo voy a hacerlo la verdad porque en el creador lo pude hacer pero me costó igual un huevo vale 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 uff va a costar yo voy a editarlo va es la primera vez que la estoy probando una vez publicada chicos así que lo siento de verdad una vez yo me imagino que hoy o mañana ya la la edito la edito y la pongo bien porque la verdad que lo único que quería es terminar pronto ya el parkour ah que ya está por aquí el señor felipe creo ah vale muy bien aquí tenemos una pelotita la cual tenemos que meter gol fácilmente ya está mira eso es todo ya está aquí el señor felipe ah ojito cuidado ya está por aquí vale vale me va a terminar ganando el señor felipe te lo ha puesto si si ya se la pasó ya se la pasó pero es que claro la pelota también me viene tocando lo que viene siendo los huevos ryan pero porque creas así pues porque mira me gusta me gusta me gusta la pelotilla vale no que asco amigo que asco no puedo no es que no puedo meter la pelota hermano que pasa que anda felipe todo bien ayúdame a meter la pelota amigo porfa pero déjame meter la pelota hijo y ahí mételo mete mete la pelota que haces nada espérate que nos vamos a poner a jugar en vez de jugar fútbol aquí nos estamos poniendo a jugar fútbol acá abajo eh o sea perdón en vez de estar jugando fútbol arriba que es la gancha vale ahí 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 perfecto y ahí vale hop perfecto vámonos vale pues yo creo que esto es el parkour la verdad no es tan largo o sea como lo digo lo dejé súper sencillo súper corto fácil y sencillo vale eh aquí el problema es que no podré esperar a la gente en la meta en caso que llegue primero o segundo porque con cuidado con cuidado con cuidado me va a chocar el felipe me va a chocar amigo me va a chocar vale esperamos a que pase amigo te fuiste de largo jajaja vale pues nada chicos tenemos la meta no no espérate todavía no voy a despedirme porque seguramente está por aquí este de aquí puedo fallar que es la como que es la más complicada diría yo vale ya está sí pues nada chicos tenemos la meta por aquí espero que les haya encantado el parkour está súper fácil sencillo la verdad y nos vemos chicos en un próximo vídeo no olvides suscribirte darle like y activar la campanita Y nos vemos hasta una próxima Bye bye